¡Que sea la última vez que me haces pasar tanta vergüenza delante de tus maestras! ¡Ahora vete a tu cuarto! Ey, 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 ven aquí, ¿y ahora qué hiciste? Mi único delito es ser un gran artista. La maestra nos dijo que compongamos una canción y que luego la cantemos en la reunión de padres. Y eso fue lo que hice. ¿Una canción? No creo que sea para tanto, cariño. Dile eso a la directora que lo suspendió el mes y a todos los padres que escucharon esta atrocidad. A ver, a ver, mijo, ¿me la puedes cantar? Anda, enséñasela. ¿Crees que te la muestres? Que sí, que me la muestres. Está bueno, ahí te va. Voy a la pista, huecho. Mi nombre es Masito y tengo un papá que lo tengo chiquitito. Mi mamá le pone cuernos y el boludo ni se inmuta. Es más, hasta parece que lo disfruta. Esta escuela es una mierda. La maestra no da libres, fuma hierba y no convía. La hija, la maestra, me la chingo en la salida. Y a mis compañeras les pego una sacudilla. De este colegio yo me desvinculo. Y espero que a la directora le rompan el culo. ¡Mata, no puedo escuchar más! ¿Y tú qué opinas? ¡Es una obra de arte! ¡Mamá, mi hermano se mío en la cama! ¿Otra vez? Yo le voy a enseñar a no mearse nunca más. ¡Ey! ¡Levántate! ¿Por qué? ¿Ahora qué hice? ¡24 años! ¡24 años y seguís meándote encima! ¡Ay, otra vez no! ¡Vos vas a lavar las sábanas y búscate un trabajo! ¡Ah, hermanito! ¡Este no se despieta con nada! ¡Ah, mamá! ¡Mi hermano se mío otra vez! ¡Ah, se acabó, eh! ¡Esta es la última vez! ¡Ah, tienes una oportunidad más! ¡O te vas a esta casa! ¡Si mamá no volverá a pasar! Tranquilo, calmao, a mí también me pasó. ¿Sabes cómo detenerlo? ¡Claro que lo sé! ¡Pero no es gratis! ¡Te daré lo que quieras! ¡Quiero que hagas mis deberes, sostenés mi cuarto y laves mi ropa! ¡Hecho! ¡Muy bien! ¿No hay pis? ¿Y qué es ese olor? ¡Ah! ¡Te cagaste! ¡No puede ser! Arreglar eso te saldrá mucho más caro. Compraré un boleto de lotería. ¿Quieres ayudarme a escoger los cinco números? ¡Sí, yo sé cómo! ¿Cómo? Yo te hago unas preguntas y vos respondés. Ok, va. ¿Cuánto mundial le ganó a Argentina? ¡Tres, chiquita, mamachi! Ya tenemos el primer número. ¡Otra pregunta! ¿Cuántos novios tuviste en tu vida? Ah, solo dos. Uno ahora es millonario, pero yo lo abandoné por tu padre, el pobre. ¡Qué estupida soy! Ya tenemos dos números. ¡Otra pregunta! ¿Alguna vez pensaste en abortarme? Ah, una vez, pero no me alcanzó la plata. Ok, tres números. Tres, dos y uno. ¡Otra, otra! ¿Con cuántos hombres te acostaste en toda tu vida? Déjame ver... ¡Nueve! ¡Zorra! ¿Qué dijiste? Que ya tenemos cuatro números. Sí, tres, dos, uno y nueve. ¡Falta uno más! ¿Cuántas veces le fuiste infiel a mí a papá? ¡Yo no soy esa clase de mujeres! ¡Cero! Ok, cero. Vamos a comprar boleto. Y el boleto ganador es... Tres, dos, uno, nueve y... ¡Cero, cero! ¡Siete! ¡Eso me pasa por ser una palcita mentirosa! Este trabajo será mío. Solo confía en mí, ¿sí? Claro que confío en ti, amor. Ve, demuéstrales quién eres. ¿Deberá confiar en él? Claro que no. ¿Tú puedes ayudarlo? ¿Y yo qué gano? Un padre con un buen trabajo. Y el whisky importado que me dejó mi abuelo de herencia. Ahora sí nos entendemos. ¡Qué emoción! ¿Ya quiero el trabajo? Todos queremos el trabajo, pero lo ganará el más inteligente. Pues yo soy muy inteligente. Buenas tardes, señoritas y viejos. Buenas tardes, buenas tardes. La lección va a ser rápida. ¿Vos, rubia? Sí, dígame, jefe. Eres demasiado hermosa para esta empresa y distraerás a los clientes, así que vete. Nunca me habían rechazado de una forma tan linda. Tú eres demasiado fea y distraerás a los clientes, así que vete. Les voy a hacer una demanda a todos. Sí, bueno, ¿vos, viejo? Sí, jefe. Estás muy viejo. El ascensor no anda y son 20 pisos de escalera. Pero yo subí en ascensor. Digo que no andas porque no andas. Baja por la escalera. Ok, chau. Buenas tardes, ¿quiénes están para la entrevista? Parece que solo yo. Bueno, en ese caso estás contratado. Cariño, tengo que ir al súper. Encárgate de Maxito, por favor. Pero amor, estoy con los muchachos. No se preocupe, señora. Cuidaremos bien a su hijo. Más les vale. Hay que darle cerveza. ¿Estás loco? El alcohol pone violento a los jóvenes. Sí, y él es muy joven. Entonces se pondrá muy violento. Es un bebé. Bebé, bebé, solo debes cambiar el acento. Es verdad, dame eso. Toma. Fondo, 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 fondo. Eso. Ahora di, papá. Cerveza. Ahora di, papá. Solo, papá. Papá me dio cerveza. No, hey, niño. No puedes delatarnos. Ah, puta madre. Puta madre. No. Ya volví. Puta madre. Papá me dio cerveza. ¿Qué? No, no. Papá, solo di, papá. ¿Sí? ¿Quién te enseñó eso? Papá. No, carajo. Carajo. Carajo, puta madre. Llámate a cerveza. ¿Dónde estás? Quieto ahí, otra vez. Ay, shh. ¿Cómo que vas a besar a un hijo? Mamá está bromeando. ¿Cómo que no le has contado nuestro amor secreto a tu mamá? ¿Tienen un amor secreto? No, caña, tenemos que mi mamá se quede todo. Bebé, ya dile que somos novios. Ay, Dios. Tengo que llamar al cura. No, al cura no. Padre, venga a mi casa urgente. Código arcohérico. ¿Dónde están los niños gayses? Aquí estamos. No se dice gayses. Se dice gays. Oh, por Dios, si lo pronuncia bien, eso es muy gay. Haga algo, por el amor de Dios. Oh, señor. Expulsa a los demonios de la perversión de estas criaturas inocentes. Esto es tu culpa. Él no está bautizado, padre. ¿Cómo que no? Ven aquí, irás conmigo a hacer la comunión. No, oiga, ni siquiera es un católico. Tenemos pan y mucho vino. Bueno, vamos. ¿Y qué hago con mi hijo? Póngalo a ver chicas en bikini en internet. Está bien. Toma, hijo, busca chicas aquí. ¿Osos maduros? No, no veas eso. Ay, Dios, cómo lo borro. Hermanito. ¿Qué? ¿Qué quieres? Te traje un trago. Ok, dame. Hazle hasta el fondo, hasta el fondo. Está chico, ¿no? Sí, está muy bueno. ¿Qué es? Ahora vas a morir. ¿Qué haces? ¿Mamá? ¿Otra vez estuviste viendo la serie de Jeffrey Dahmer? ¡Te lo prohibí! Sí. ¿Sabes que no puedes ver series porque luego crees que eres el personaje principal? Perdona, mamá. Ya no veo más tele. Estoy hablando en serio. La última vez viste a Harry Potter y saltaste de la azotea con una escoba diciendo que ibas a jugar Quidditch. Casi lo logro, pero alguien estaba controlando mi escoba. ¡Vete a dormir! ¡Mañana volverás al psicólogo! ¡Ay, Dios, no entiendo a este niño! ¿A quién habrá salido tan loco? ¡Jeffrey Dahmer! ¡Yo soy la verdadera Jeffrey Dahmer! ¡Mamá! ¡Hijo, estás despierto! ¿Qué estabas haciendo? Nada, hijo. Solo sigue durmiendo. Buenas noches. Mamá, tengo miedo. A papá, ¿tienes un diente flojo? ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Ah, por fin voy a tapar a esa maldita rata que nunca me trajo dinero. ¿Qué? ¡No! Significa que nos vamos a divertir. Ven, sígueme. ¡Ato no va a funcionar! ¡Claro que sí! ¡A la cuenta de tres, uno, ya! ¿Qué carajo? ¿Estás bien? ¡Tá hija que no iba a funcionar! ¿Cómo esto me va a sacar un diente flojo? Tú confía en mí. Yo siempre sacaba diez en matemáticas. Mi mamá me dijo que te ibas a un colegio para ser trazado. ¡Ya, sal, maldito diente! ¡Otra vez! ¿Por qué tienes los dientes tan fuertes? Son para morderte mejor. ¡Ay, suéltame, maldito niño caníbal! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, mamá! Me mordió y también rompió tu puerta, amor. ¡Viejo traidor! ¡Él rompió tu camioneta, mamá! ¿Rompieron mi puerta y mi camioneta? Tu diente ya salió. ¿Y al tuyo también? ¡Feliz cumple, hermana! Es el cumpleaños de tu tía. ¡Ni se te ocurre arruinarlo! Yo no arruino las cosas, solo las mejoro. Pues no quiero que mejores nada. ¡Pórtate bien! ¡Ah, qué fiesta burrea! ¡El sobrino! ¡Sostenme esto! ¡Voy a subir a cantar! ¡Escúchame, escúchame! Desde el primer momento en que te vi. ¡Esto! ¡Te amo, mi amor! ¡Yo te amo mucho, 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 mi amor! ¡Gracias! ¡Córrele, que estoy re loco! ¡Mato a camis! ¡Mira, hermana, tu hijo va a cantar! ¡Ay, Dios, no puede ser! ¡Ato pa' vos, prima! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Te hago pum, pum, en el cuckú! ¡Y después te como la boca! ¡Dale, prima! ¡Subiste a la tarima! ¡Y perciame como loca! ¡Deja de rascarte, piojosa! ¡Pero igual estás hermosa! ¡Pendeja mocosa! ¡Ay, nos vamos a la casa! ¡Le dijo piojosa a mi hija! ¡¿Qué carajo te pasa?! ¡Fue el tío, el tío me emborrachó! ¡Era cerveza sin alcohol! ¡Sí, pero yo le puse whisky! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya me voy y vuelvo en una semana! ¡Diviértete, cariño! O tal vez sea un mes Porque a veces me despierto desnudo en otro continente, no sé por qué Ok, cariño No iré a la escuela hasta que regrese, pero acá tenés dinero para que jugué al casino Gracias, siempre tan considerado Y me llevo al auto porque iremos al río y no me quiero mojar los pies ¡Claro, aquí tienes! ¡Pásala bien y pórtate mal, eh! Obvio, adiós, te amo Yo también te amo Mamá, ¿puedo ver Netflix? No ¿Por qué? ¡A él hasta le diste el auto! Tienes 24 años, si quieres ver Netflix, paga tu cuenta y no uses la mía La cuenta se puede compartir ¡Ah! ¡Mira, es tu hermanito! ¡Ah, mamá, me da el bio que te envié! El río se está robando tu auto ¡Oh! ¡Dile esto! ¡Río malo, devuélveme el auto! Está bueno, ahora se lo digo Y tú también dilo Mamá, eso es estúpido Tienes que apoyar a tu hermanito menor ¡Ah! ¡Río malo, devuélvele el auto! ¡Ah, mamá, me da si funcionó! ¿Puedo jugar a la Play? No ¡Mi amor! Acá estoy, mi amor ¡A vos no, al chiquito! ¿Ah, si lo llamas ahora? ¡Mami! ¡Ah! ¡Estoy contenta! ¿Qué? ¡Estoy contenta! ¿Qué? ¡Estoy contenta! Y después dicen que el tonto es uno ¡Que estoy contenta! ¡Ay, ¿por qué? Hoy va a cambiar tu vida ¿Se va a hacer la casa? El que se va a ir en un baño son dos Pero eso no, eso no es ¿Mi papi por fin se va a poner los pantalones y me va a llevar a debutar? ¿Qué? Así me dice siempre Eso tampoco, eso tampoco ¿Adivina qué? ¡Te destraje el huevo! ¿Escuchaste eso? Sí, por fin, un olor a huevo tenía Mira Toma Ah, sos una cebra ahora ¡Cállate! Y mira lo que traigo por acá Se lo robaste al chapulín colorado eso ¡Me encanta! Bueno, tu gorrito Y tus mediasitas ¡Ay, te voy a quedar hermosos de probarte el lugar! ¡Sí, guárame! ¿Mami? ¿Qué, mi amor? ¿Ya estoy allí? ¡Oh, a ver! ¿Estás? Pero te queda bien ¿Te queda bien? Creo que sí, ahí está bueno ¿Eh? Las llaves ¿Cómo me veo? Ay, Dios, ya vino con estas preguntas ¿Qué quiere que le conteste? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Cuándo quieres ser positivo? Sí, mi amor No pudiste elegir otra cosa ¡Te ves hermosa! ¿Hermosa? ¿Eso es lo único que tenés que decir? No, no Claro, con tal de ir rápido Cualquier cosa me decís No te fijas en los detalles No, mi amor, pará Ah, pero cuando quieres ser negativo No, ese no Y pensar de que cuando éramos novios No me decías que hasta con un costal de papas me vería linda ¿Por qué me pregunta? Es una buena fiesta ¿Y este quién es? ¿Es un ladrón mudo? Oh, pero ya no te voy a... Necesito a alguien que a máscucha Ah, esto es jarabe para todos Tengo problemas Tengo siete años Tengo mucho dinero Más del que puedo gastar Me puedo ver más que quiero más Nunca me conformo ¿Por qué me quedeja solito? ¡Mi taza! Ah, mamá Este hombre mudo entró y rompió tu taza ¡Ale con esto! Si volvés mañana vas a prender todo el abecedario ¿Qué harías si me ibas besándome con tu mamá? Deja a mi mami en paz ¡Hijo, ven aquí! ¡Tengo algo para ti! ¡Ya voy, mami! Ay, este cumpleaños Sí quiero darte algo muy especial ¡Me conseguiste una novia! ¡Algo mucho mejor! Este collar era de tu abuela Tiene diecisiete rubíes Y cincuenta y nueve kilates Mezclados con diamantes Este collar cuesta dos millones de dólares ¡Oh, yo quería una novia! Pues la tendrás ¡Je, je, je, je! Yo creo que con esto es suficiente Maxita al ataque ¿Dónde estará Maxito? Hola, chiquito ¿Eh? ¡Oh, eres hermosa! Y puede ser tu novia ¡Sí! ¡Dame un beso! Primero tienes que regalarme algo Algo como un collar rojo ¡Qué coincidencia! ¡Tengo este! ¡Ciámelos! Eh, ahora cierra los ojos Hazme lo que quieras ¡Je, je, je! Mmm, lengua áspera Muchas compras, por su gracia Vuelva pronto Maxito, vamos ¡Cámera! ¡Qué mira, yo no robé nada! No se preocupe, señora Permítame Listo, ya puede avanzar Gracias ¡Maxito, vamos! Vamos a la casa ¡Oh, ¿y ahora qué? Me temo que tendré que revisarte, niño Porque a mi mamá no la revisó Sí, pero ella está bien buena ¡Oh, gracias! Ajá, quería irte sin pagar esto, niño ¡Maxito, eso no está bien! ¡Ah, es tu culpa! Nunca me quedé comprar mi chocolate ¡Ajá, y también robó un arma! ¡Ay, eso no lo robé mío! ¡33-12! ¡Tenemos un 33-12 robo al supermercado a mano armada! ¡No, es de verdad! ¡Es juguete! ¡Es de juguete! Así, a ver, dispárame ¡Ah! ¡Qué cajo! ¡Toma el dinero, por favor! ¡No me mates! ¡Ay, yo lo que hago! ¡A mamá, coja! ¡Ah! ¡Es la última vez que te traigo el supermer! ¡Jajajaja! ¡A usted! ¡Ah! ¡Aprobé con 10 y sin estudiar nada! ¡Genial, eres muy listo! ¡Yo también aprobé con un 10 y tampoco estudié nada! ¡Miren! ¡Asto es un 1! ¡Es porque se borró el 0! ¡Ah! ¡Ay, también voy a adoptar un gato! ¡Yo me compré un león! ¿Quieren verlo? ¡Ah, sos un gato! ¡Claro que no! ¡Mira! ¡Muéstrale cómo hace el leoncito! ¿Cómo te hacía? Ya tengo mi licencia de conocí ¡Ah, maldito gato! ¡Yo también tengo licencia! ¡Y tengo un Ferrari! ¡Ah, también voy a hacerme cantante! ¡Estoy haciendo una canción! ¡Marboni me pidió una colaboración! ¡Pero me... ¡Ay, ya ca... Eh, también empecé a drogarme Yo también, todos los días Emma hice un tatuaje en las nalgas ¡Ey! Yo también me tatué en la calavera aquí en la nalga Y también le robé a una anciana Yo le robé a tres ancianas ¡Así te quería agarrar! ¡Mamá! ¡Ey! ¿Qué estás tomando? ¡Ah, coca! ¡Mi huevo en tu boca! ¡Imbécil! ¡Ey, sobrino! ¿Qué tienes en la mano? ¿Eh? Ah, pues un mando ¡Pues por atrás te la mando! ¡Ey, no! ¡Eres mi tío! ¿Por qué todos me trolean? Porque eres un idiota Pero yo te puedo ayudar ¿Me enseñarás a hacer un maxito? Maxito solo hay uno Pero lo intenta, ¿eh? Lección número uno Un maxito siempre cumple con lo que dice Siempre cumplir con lo que digo ¿Qué más? ¿Qué tienes ahí? Ah, ¿un papel? Mi huevo por toda tu piel Lección número dos Nunca confiar en nadie ¿Ni siquiera en ti? Especialmente en mí Ok Ahí viene ese maldito Hasta tu momento ¡Ey, bro! Estoy buscando la casa número 13 ¿Dijo 13? Ahora Mientras más te la mamó más te creces ¡Ja, ja! ¡Ay, no! Así no era ¡Cayota! ¿Cuál era la elección número uno? ¿Siempre cumplir con lo que digo? ¿Ahora tienes que cumplir? ¡No! La empresa está en quiebra No tenemos ni un solo centavo El dinero que me dieron mis padres se acabó Y la nevera está vacía Solo nos queda una opción No Ni se te ocurra Tendremos que pedirle dinero a Maxito ¡Claro que no! No podemos pedirle dinero a nuestro hijo Si conoces otra forma Pues dímela Pues podemos Está bien Pero tú hablarás con él ¡Ja, ja, ja! Hijo, ¿podemos entrar? Claro que Sí, pasa Con tu madre nos preguntábamos Si... Lo que tu padre quiere decir Es que... Quien, dinerito, ¿verdad? Sí Pero fue idea de tu madre ¡Ah! ¡Cobarde! Está bueno Ah... Oh, claro ¡Ey, no chupes el dinero que tiene microbios! ¡Mamá! Es aparte de la obra que estoy practicando para la escuela ¡No me importa! Ahora daros el dinero Te lo devolveré en cuanto pueda ¡Uh! Siempre hice lo mismo de un cameo ¡De vuelve! ¿Alguien puede decirme De qué color es la naranja? ¡Maxito! ¿Mi clase es muy aburrida para ti? Sí Porque con estas enseñanzas Nunca seremos millonarios El dinero no hace la felicidad Y la pobreza tampoco Usted es pobre y es un infeliz Yo no soy pobre ni infeliz Ay, por favor Ayer lo vi llorando Mientras empujaba su auto Porque no tenía gasolina Ok, enséñanos cómo ser millonarios Ok ¡Que levante la mano Que quiera ser millonario! Todos síganme Y iremos a conseguir nuestras metas Dios, no me pagan lo suficiente Y así es como se cocina una buena meta Cuando hablaste de cumplir nuestras metas Creí que hablabas de metas de la vida No de cocinar sustancias ilegales ¿Qué es esto, Breaking Bad? ¡Shh! Lo interés un paracrase viejo infeliz Ahora aprenderemos a transportarla Y a venderla en dólares Ah, caray, dólares Sí me interesa Y mañana aprenderemos a cultivar Sarahoyas llenas de coca ¡Maxito, ven a mi oficina! No moleste, directora Extrañado la escuela ¡Maxito, volviste! Cama que volví Si yo nunca me fui Pero te suspendieron por un mes Sí, pero tengo cámaras por todo el colegio ¡Eso es ilegal! Ilegal es lo que hace la maestra de música ¿Qué hace? Y iremos a hablar con ella Te lo cuento en el camino Estamos fuera de aquí ¡Maxito! Yo sé que usted se está dando besitos con uno de sus alumnos ¡Tú no sabes nada! Pero mi pregunta es... ¿Por qué con él y no conmigo? ¡Oh! ¡Eso no! Ok, lo admito Usted irá a prisión por besar a un niño Sí, irá a prisión luego de besarme a mí Te dije que no, pajeo ¿Por qué no? Porque ningún maestro o maestra puede tocar a un alumno ¡Escapa! Nadie se escapa de Maxito Sí, te volverán a suspender Compraré un boleto de lotería ¿Quieres ayudarme a escoger los cinco números? Ché, yo sé cómo ¿Cómo? Yo te hago unas preguntas y vos respondés Ok, va ¿Cuántos mundiales ganó a Argentina? ¡Tres! ¡Tamos, machi! Ya tenemos el primer número Otra pregunta ¿Cuántos novios tuviste en tu vida? Ah, solo dos Uno ahora es millonario Pero yo lo abandoné por tu padre, el pobre ¡Qué estupida soy! Ya tenemos dos números Otra pregunta ¿Alguna vez pensaste en abortarme? Ah, una vez, pero no me alcanzó la plata Ok, tres números Tres, dos y uno ¡Otra, otra! ¿Con cuántos hombres te acostaste en toda tu vida? Déjame ver Nueve ¡Zorra! ¿Qué dijiste? Ya tenemos cuatro números Sí, tres, dos, uno y nueve ¡Falta uno más! ¿Cuántas veces le fuiste infiel a mí a papá? Yo no soy esa clase de mujeres ¡Cero! Ok, cero Vamos a comprar boleto Y el boleto ganador es Tres Sí Dos Uno Sí, sí, sí Nueve Sí Y ¡Cero, cero! ¡Siete! ¡Eso me pasa por ser una palcita mentirosa! Este trabajo será mío ¿Esto lo confía en mí, sí? Claro que confío en ti, amor Ve, demuéstrales quién eres ¿Deberá confiar en él? Claro que no ¿Tú puedes ayudarlo? ¿Y yo qué gano? Un padre con un buen trabajo Y el whisky importado que me dejó mi abuelo de herencia Ahora sí nos entendemos ¡Qué emoción! ¿Ya quiero el trabajo? Todos queremos el trabajo Pero lo ganarán más inteligente Pues yo soy muy inteligente Buenas tardes, señoritas y viejos Buenas tardes Buenas tardes La lección va a ser rápida ¿Vos, rubia? Sí, dígame, jefe Eres demasiado hermosa para esta empresa Y distraerás a los clientes Así que vete Nunca me habían rechazado de una forma tan linda Tú eres demasiado fea Y distraerás a los clientes Así que vete Les voy a hacer una demanda a todos Sí, bueno, ¿vos, viejo? Sí, jefe Estás muy viejo El ascensor no anda Y son 20 pisos de escalera Pero yo subí en ascensor Digo que no andas porque no andas Bajá por la escalera Ok, chau Buenas tardes ¿Quiénes están para la entrevista? Parece que solo yo Bueno, en ese caso estás contratado Cariño, tengo que ir al súper Encárgate de Maxito, por favor Pero amor, estoy con los muchachos No se preocupe, señora Cuidaremos bien a su hijo Más les vale Hay que darle cerveza ¿Estás loco? El alcohol pone violento a los jóvenes Sí, y él es muy joven Entonces se pondrá muy violento Es un bebé Bebé, bebé Solo debes cambiar el acento Es verdad Dame eso Toma Fondo, 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 fondo Eso Ahora di papá Cerveza Ahora di papá Solo papá Papá me dio cerveza No, hey niño No puedes delatarnos Ah, puta madre Puta madre No Ya volví Puta madre Papá me dio cerveza ¿Qué? No, no Papá, solo di papá ¿Sí? ¿Quién te enseñó eso? Papá No, carajo Carajo Carajo, puta madre Lámate a cerveza Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo repelear Con este nuevo invento Necesitamos un bote de cloro De 5 litros Y aquí le huele No, pero voy a matar Ah, no tiene Necesitamos un plumón Con la mano derecha Trazamos el bote Cortamos la botella Y así debe de quedar La botella Necesitamos hacerle Dos hoyos Del otro lado Debe de quedar De esta manera Necesitamos una segueta Cortamos un pedazo De varilla Otro pedazo Necesitamos fajillas Colocamos la varilla En las fajitas De esta manera Con una tijera Cortamos las puntas Colocamos la varilla En el bote Colocamos la otra varilla De esta manera Necesitamos un taladro Colocamos el taladro Apretamos Conectamos Nos debe de quedar De esta manera Llenamos el bote Con la cuchara Con la mano izquierda Agarramos el taladro Y con la mano derecha El bote lleno de mezcla Y repellamos De esta manera Recargamos ¿Dónde está? Quieto ahí otra vez ¿Cómo que vas a besar A mi hijo? Mamá está bromeando ¿Cómo que no le has contado Nuestro amor secreto A tu mamá? ¿Tienen un amor secreto? Ya cállate No es que mi mamá Se quede todo Bebé ya dile Que somos novios Ay Dios Tengo que llamar al cura No al cura no Padre Venga a mi casa urgente Código arcohérico ¿Dónde están los niños gayses? Ella que hasta amo No se dice gayses Se dice gays Oh por Dios Si lo pronuncia bien Eso es muy gay Haga algo Por el amor de Dios Oh señor Expulsa a los demonios De la perversión De estas criaturas Inocentes Esto es tu culpa Él no está bautizado padre ¿Cómo que no? Ven aquí Irás conmigo a hacer la comunión No Oiga Ni siquiera es un católico Tenemos pan y mucho vino Bueno vamos ¿Y qué hago con mi hijo? Póngalo a ver chicas En bikini en internet Está bien Toma hijo Busca chicas aquí ¿Osos maduros? No No veas eso Ay Dios Cómo lo borro Hermanito ¿Qué? ¿Qué quieres? Te traje un trago Ok Dame Hazle a tal fondo A tal fondo Está así ¿No? Sí Está muy bueno ¿Qué es? Ahora vas a morir ¿Qué haces? ¿A mamá? ¿Otra vez estuviste viendo La serie de Jeffrey Dahmer Te lo prohibí Sí ¿Sabes que no puedes ver series Porque luego crees Que eres el personaje principal? Perdona mamá Ya no veo más tele Estoy hablando en serio La última vez viste Harry Potter Y saltaste de la azotea Con una escoba Diciendo que ibas a jugar Cuidate Casi lo logro Pero alguien estaba Controlando mi escoba Vete a dormir Mañana volverás al psicólogo Ay Dios No entiendo a este niño ¿A quién habrá salido tan loco? Jeffrey Dahmer Yo soy la verdadera Jeffrey Dahmer Mamá Hijo Estás despierto ¿Qué estabas haciendo? Nada hijo Solo sigue durmiendo Buenas noches Mamá Tengo miedo A papá Teno un día antes aflojo Sabes lo que eso significa ¿Verdad? Ah Por fin voy a tapar A esa maldita rata Que nunca me trajo dinero ¿Qué? No significa que nos vamos a divertir Ven sígueme Esto no va a funcionar Claro que sí A la cuenta de tres Uno ya ¿Qué carajo estás bien? Esta hija que no iba a funcionar ¿Cómo esto me va a sacar un diente flojo? Tú confía en mí Yo siempre sacaba dientes en matemáticas Mi mamá me dijo que tú ibas a un colegio para retrasado Retrasado ¡Au! ¡Au! ¡Ya sal maldito diente! ¡Au! ¡Ijijiji! ¡Otra vez! ¿Por qué tienes los dientes tan fuertes? ¡Ijiji! Son para morderte mejor ¡Aaah! ¡Suéltame maldito niño caníbal! ¿Qué está pasando aquí? ¡Aaah mamá! ¡Aaah! Me mordió Y también rompió tu puerta amor ¡Aaah! ¡Qué viejo traidor! Él rompió tu camioneta mamá ¿Rompieron mi puerta y mi camioneta? ¡Aaah! 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 Tu diente ya salió Y al tuyo también ¡Feliz cumple hermana! Es el cumpleaños de tu tía ¡Ni se te ocurre arruinarlo! Yo no arruino las cosas Solo las mejoro Pues no quiero que mejores nada ¡Pórtate bien! ¡Ah! ¡Qué fiesta burrea! ¡El sobrino! ¡Sostenme esto! Voy a subir a cantar ¡Escúchame! ¡Escúchame! Desde el primer momento En que te vi ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame, caras para mí! Yo te amo mucho, mucho, mucho Mi amor ¡Gracias! ¡Escúchame! ¡Escúchame, gaste, 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 loco! ¡Mato a camis! ¡Mira, hermana! ¡Tu hijo va a cantar! ¡Ay, Dios, no puede ser! ¡Cato, pajo, prima! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Te hago pum, pum! ¡Escúchame, cú, cú! ¡Y después! ¡Escúchame, cúchame! Dale prima, subiste a la tarima y perciame como loca Deja de rascarte, piojosa Pero igual estás hermosa, pendeja mocosa ¡Ay, nos vamos a la casa! ¡Le dijo piojosa a mi hija! ¿Qué carajo te pasa? Fue el tío, el tío me emborrachó Era cerveza sin alcohol Sí, pero yo le puse whisky ¡Vamos! ¡Ah! Ya me voy, vuelvo en una semana Diviértete, cariño O tal vez sea un mes Porque a veces me despierto desnudo en otro continente, no sé por qué Ok, cariño No iré a la escuela hasta que regrese, pero acá tenés dinero para que jugué al casino Gracias, siempre tan considerado Y me llevo al auto porque iremos al río y no me quiero mojar los pies Claro, aquí tienes, pásala bien y pórtate malé Obvio, adiós, te amo Yo también te amo Mamá, ¿puedo ver Netflix? No ¿Por qué? ¿A él hasta le diste el auto? Tienes 24 años, si quieres ver Netflix, paga tu cuenta y no uses la mía La cuenta se puede compartir Mira, gasto hermanito A mamá, mira el bio que te envié El río se está robando tu auto Dile esto, río malo, devuélveme el auto Está bueno, ahora se lo digo Y tú también dilo Mamá, eso es estúpido Tienes que apoyar a tu hermanito menor Río malo, devuélvele el auto A mamá, mira, así funcionó ¿Puedo jugar a la play? No Mamá, mi hermano se mío en la cama ¿Otra vez? Yo le voy a enseñar a no mearse nunca más ¡Ey! ¡Levantate! ¿Por qué? ¿Ahora qué hice? 24 años ¡24 años y seguís meándote encima! Ay, otra vez no Vos vas a lavar las sábanas ¡Y búscate un trabajo! Hermanito Este no se despierta con nada ¡Mamá! Mi mano se mío otra vez ¡Se acabó, eh! ¡Esta es la última vez! ¡Oh! ¿Tienes una oportunidad más o te vas a esta casa? Si mamá no volverá a pasar Tranquilo, calmao A mí también me pasó ¿Sabes cómo detenerlo? Claro que lo sé Pero no es gratis Te daré lo que quieras Quiero que hagas mis deberes Ordenes mi cuarto y laves mi ropa ¡Hecho! Muy bien, no hay pis ¿Y qué es este olor? ¡Oh! ¡Te cagaste! ¡No puede ser! Arreglar eso te saldrá mucho más caro ¿Esta es la segunda vez? ¡Con buena fiesta! ¿Y este quién es? ¡Laladrón! ¿Xijiji ¿Es un ladrón mudo? ¡Laladrón! ¡Opera! No te vayas Necesito a alguien que hamaskucha ¡No puedoięs colocar hay tan nicol https! ¡Ah! ¡To lijárame a pealator! ¡Tenemos problemas! ¡Sigue, hueón! ¡Sigue problemas! Tengo 7 años ¡Tenemos mucho dinero! ¡Más el que puedo gastar! Me pongo el más que quiero más y nunca me conformo ¿Por qué me quedeja solito? ¡Mi taza! ¡Ah, mamá! Este hombre mudo entró y rompió tu taza ¡Ale con esto! Si volvés mañana vas a prender todo el abecedario ¿Qué harías si me ves besándome con tu mamá? Deja a mi mami en paz ¡Hijo, ven aquí! ¡Tengo algo para ti! ¡Ya voy, mami! Hoy este cumpleaños sí quiero darte algo muy especial ¡Me conseguiste una novia! ¡Algo mucho mejor! Este collar era de tu abuela Tiene 17 rubíes y 59 kilates mezclados con diamantes Este collar cuesta 2 millones de dólares ¡Oh, yo quería una novia! Pues la tendrás Yo creo que con esto es suficiente Maxita al ataque ¿Dónde estará Maxito? ¡Oh, chiquito! ¿Eh? ¡Oh, eres hermosa! ¿Y puede ser tu novia? ¡Sí, dame un beso! A primero tienes que regalarme algo como un collar rojo ¡Qué coincidencia! ¡Tengo este! Sí, hámelo Ahora cierra los ojos Hazme lo que quieras Lengua áspera Muchas compras por su gracia, vuelva pronto Maxito, vamos ¡Cámera! ¡Que mira, yo no robé nada! No se preocupe, señora Permítame Listo, ya puede avanzar Gracias Maxito, vamos Vamos a la casa ¡Oh, ¿y ahora qué? Me temo que tendré que revisarte, niño ¿Por qué? A mi mamá no la revisó Sí, pero ella está bien buena ¡Oh, gracias! ¡Ajá! Quería irte sin pagar esto, niño ¡Maxito, eso no está bien! Haz tu culpa, nunca me quedé comprar mi chocolate ¡Ajá! Y también robó un arma ¡Ay, eso no lo robé mío! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! ¡Robó al supermercado a mano armada! ¡No, es de verdad! ¡Es de juguete! ¡Es de juguete! Así, a ver, dispárame ¡Qué cajón! ¡Toma el dinero, por favor! ¡No me mates! ¡Ay, yo no quiero eso! ¡A mamá, coger! ¡Oh! ¡Es la última vez que te traigo el súper! ¡Jejeje! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es ella? ¡A la chica nueva es una perra maldita! No hables así de mi princesa ¡Estás sentada en mi lugar, estúpida! ¡Es que no hablas, tú eres nueva aquí! ¡Ah! Ahora todos serán mis perras Ok Bro Bro, no te vayas, quédate acá ¡Es hermosa! ¡No, bro, quédate! ¡Ya ha llegado el trabajo y teno hambre! ¡Mi reina! ¡Preparé esta cena para usted! ¿Y lavaste la ropa y limpiaste la casa? ¡Sí, mi amor! ¡Ya hice todo! Muy bien ¿Por qué me pegas, mi amor? Porque eres mi perra ¡Ah! ¡Sí, soy tu perra! ¿Más fuerte es mi perra? ¡Sí, soy tu perra! ¡Maxito! ¡Deja de bofetear a tu amigo! Bueno Ahora hazme un masaje en los pies, perra ¡Sí, mi amada! ¡Esto es agradable! ¡Tienes pies de vieja! ¡Cállate y sigue! ¡Aprobé con Jay sin estudiar nada! ¡Genial, eres muy listo! Yo también aprobé con un 10 y tampoco estudié nada ¡Miren! ¡Asto es un 1! Es porque se borró el 0 ¡Ah! ¡Ah! También voy a adoptar un gato ¡Yo me compré un león! ¿Quieren verlo? ¡Asto es un gato! ¡Claro que no! ¡Mira! ¡Muéstrale cómo hace el leoncito! Como te decía, ya tengo mi licencia de conocí ¡Maldito gato! Yo también tengo licencia y tengo un Ferrari Ah, también voy a hacerme cantante Estoy haciendo una canción Marboni me pidió una colaboración, pero me... ¡A la ca... Eh, también empecé a drogarme Yo también, todos los días Emma, hice un tatuaje en las nalgas ¡Ey! Yo también me tatué en la calavera aquí en la nalga Y también le robé a una anciana Yo le robé a tres ancianas ¡Ah, sí, te quería agarrar! ¡Mamá! ¡Ey! ¿Qué estás tomando? ¡Ah, coca! ¡Mi huevo en tu boca! ¡Ey! ¡Imbécil! ¡Oh! ¡Ey, sobrino! ¿Qué tienes en la mano? ¿Eh? Ah, pues un mando ¡Pues por atrás te la mando! ¡Ey, no! ¡Eres mi tío! ¿Por qué todos me trolean? Porque eres un idiota Pero yo te puedo ayudar ¿Me enseñarás a hacer un maxito? Maxito solo hay uno Pero lo intenta, ¿eh? Lección número uno Un maxito siempre cumple con lo que dice Siempre cumplir con lo que digo ¿Qué más? ¿Qué tienes ahí? Ah, ¿un papel? Mi huevo por toda tu piel ¡Jijijiji! Lección número dos Nunca confiar en nadie ¿Ni siquiera en ti? Especialmente en mí Ok, ahí viene ese maldito Hasta tu momento ¡Ey, bro! Estoy buscando la casa número trece ¿Dijo trece? Ahora Mientras más te la mamo, más te creces ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Así no era ¡Cayota! ¿Cuál era la elección número uno? ¿Siempre cumplir con lo que digo? Ahora tienes que cumplir ¡No! Hijo, vení que vino la tía a saludarte Ahí voy, ma Dale que te trajo un regalito ¡Ay! ¿Qué me habrá traído? ¿Eh? ¿Qué me habrá traído? Seguro una remerita de poronga, boludo Sí, no Todo el tiempo me traes ropa, ¿entendés? No, no ¿Por qué no me traes un juguetito? Algo más divertido No, no Ya, ya Estoy cansado Cansado Mami En el colegio me dicen distraído ¿Cuántas veces te tengo que decir que esa es tu casa? La del frente No esta Ay, no sé dónde está, Chi ¿Qué hace? Ay, es que más no encuentro a mi lombriz ¿Tu lombriz? Sí, a Tuti ¿Tutti? ¿Cómo se va a llamar Tuti? ¿Qué nombre de mierda? Ay, era mi lombriz favorita Bueno, yo tengo que trabajar ahora, así que dejame tranquila Mira El concurso de mascotas Hoy es el día del concurso de mascotas Pedro tiene un insecto palo Un insecto palo es un insecto que se parece a un palo Hola, mi amor, ¿cómo andás? Déjame de hinchar las pelotas Palo de mierda Edmond Elephant va a llevar a su jeco Ay, quédate quieta, boluda, quédate quieta Zoe Zebra está charlando con su mono ¿Y te gusta la comida que te di? Pero que ha quedado El ganador de hoy Es... Mi abejita Susi La doctora Hamster le ha dado el premio a su propia mascota ¡Hasta de mierda! ¡Ataque! ¡Ataque! La empresa está en quiebra, no tenemos ni un solo centavo El dinero que me dieron mis padres se acabó y la nevera está vacía Solo nos queda una opción No, ni se te ocurra Tendremos que pedirle dinero a Maxito ¡Claro que no! ¡No podemos pedirle dinero a nuestro hijo! Si conoces otra forma, pues dímela Pues podemos, eh... Está bien, pero tú hablarás con él Ah, hijo, ¿podemos entrar? Claro que así pasen Con tu madre nos preguntábamos si... Lo que tu padre quiere decir es que... Quieren dinerito, ¿verdad? Sí, pero fue idea de tu madre ¡Ah, cobarde! Está bueno Ah... Oh, claro ¡Ey, no chupes el dinero que tiene microbios! ¡Mamá, es aparte de la obra que estoy practicando para la escuela! ¡No me importa! ¡Ahora daros el dinero! ¡Te lo devolveré en cuanto pueda! ¡Uh, siempre hice lo mismo y nunca me lo devuelve! ¿Alguien puede decirme de qué color es la naranja? ¡Maxito! ¿Mi clase es muy aburrida para ti? Eh, porque con esas enseñanzas nunca seremos millonarios El dinero no hace la felicidad Y la pobreza tampoco Usted es pobre y es un infeliz Yo no soy pobre ni infeliz Ay, por favor Ayer lo vi llorando mientras empujaba su auto porque no tenía gasolina Ok, enséñanos cómo ser millonarios Ok, que levante la mano que quiera ser millonario Todos síganme y iremos a conseguir nuestras metas Dios, no me pagan lo suficiente Y así es como se cocina una buena meta Cuando hablaste de cumplir nuestras metas Creí que hablabas de metas de la vida No de cocinar sustancias ilegales ¿Qué es esto, Breaking Bad? ¡Shh! No interrumpa a clase viejo infeliz Ahora aprenderemos a transportarla y a venderla en dólares Ah, caray, dólares, sí me interesa Y mañana aprenderemos a cultivar sarahoyas llenas de coca ¡Maxito, ven a mi oficina! No moleste, directora Extrañado de la escuela ¡Maxito, volviste! Cama que volví, si yo nunca me fui Pero te suspendieron por un mes Sí, pero tengo cámaras por todo el colegio ¡Eso es ilegal! Y legal es lo que hace la maestra de música ¿Qué hace? Y hemos hablado con ella, te lo cuento en el camino ¡Estamos fuera de aquí! ¡Maxito! Yo sé que usted se está dando besitos con uno de sus alumnos Tú no sabes nada Pero mi pregunta es ¿Por qué con él y no conmigo? ¡Oh, eso no! Ok, lo admito Usted irá a prisión por besar a un niño Sí, irá a prisión luego de besarme a mí Te dije que no, pajeo ¿Por qué no? Porque ningún maestro o maestra puede tocar a un alumno Se escapa Nadie se escapa de Maxito Sí, te volverán a suspender ¡Que sea la última vez que me haces pasar tanta vergüenza delante de tus maestras! ¡Ahora vete a tu cuarto! Ey, 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 ven aquí ¿Y ahora qué hiciste? Mi único delito es ser un gran artista La maestra nos dijo que compongamos una canción Y que luego la cantemos en la reunión de padres Y eso fue lo que hice ¿Una canción? No creo que sea para tanto, cariño Dile eso a la directora que lo suspendió el mes Y a todos los padres que escucharon esta atrocidad A ver, a ver, mijo, ¿me la puedes cantar? Anda, enséñasela ¿Qué? ¿Que te la muestres? Que sí, que me la muestres Está bueno, ahí te va Voy a la pista, wecho Mi nombre es Maxito Y tengo un papá que lo tengo chiquitito Mi mamá le pone cuernos y el boludo ni se inmuta Es más, hasta parece que lo disfruta Esta escuela es una mierda La maestra no la alive, fuma y lleva y no convida La hija, la maestra, me la chingo en la salida Y a mis compañeras les pego una sacudilla De este colegio yo me desvinculo Y espero que a la directora le rompan el culo ¡Basta! ¡No puedo escuchar más! ¿Y tú qué opinas? ¡Es una obra de arte! Extrañaba la escuela Maxito, volviste Cama que volví si yo nunca me fui Pero te suspendieron por un mes Sí, pero tengo cámaras por todo el colegio ¡Eso es ilegal! Y legal es lo que hace la maestra de música ¿Qué hace? Y hemos hablado con ella, te lo cuento en el camino Estamos fuera de aquí Maxito, yo sé que usted se está dando besitos con uno de sus alumnos Tú no sabes nada Pero mi pregunta es ¿Por qué con él vino conmigo? ¡Oh! ¡Eso no! Ok, lo admito Usted irá a prisión por besar a un niño Sí, irá a prisión luego de besarme a mí Te dije que no, pajeo ¿Por qué no? Porque ningún maestro o maestra puede tocar a un alumno ¡Escapa! Nadie se escapa de Maxito Sí, te volverán a suspender Hoy vamos a hacer el tutorial de cómo llevarle serenata a tu crush el día de San Valentín Necesitamos hacerle un ramo buchón Cartulina Comón Rosas Le escribimos una dedicatoria Te amo Mucho Coño Así quedó el ramo buchón Necesitamos hacerle un regalo con nuestras propias manos Lo importante es la intención Necesitamos cambiar nuestro outfit Playera Botas Y sombrero Necesitamos prestar una bocinita para poner una canción de enamorados Nos vamos de manera recia a la casa de nuestro crush De YouTube Es una app completamente gratis que te permite ver videos sin anuncios Lo mejor es que tiene ventana emergente Está disponible en Google Play Y Apple Store Ahora sí Sin interrupciones comenzamos a cantar Tengo el alma enamorada Nomás de pensar corazón Yo te la doy también ¿Tú gustó verdad? ¿Tú gustó verdad? ¿Tú gustó? ¿Tú gustó? ¿Qué harías una vez besándome con tu mamá? Deja a mi mami en paz Hijo ven aquí Tengo algo para ti Ya voy mami Ay este cumpleaños Si quiero darte algo muy especial Me conseguiste una novia Algo mucho mejor Este collar era de tu abuela Tiene 17 rubíes y 59 kilates Mezclados con diamantes Este collar cuesta 2 millones de dólares Yo quería una novia Pues la tendrás Yo creo que con esto es suficiente Maxita al ataque ¿Dónde estará Maxito? Hola chiquito ¿Eh? Oh eres hermosa Y puede ser tu novia Sí Dame un beso Primero tienes que regalarme algo Algo como un collar rojo ¡Qué coincidencia! Tengo este Sí, dámelo Ahora cierra los ojos Hazme lo que quieras Lengua áspera Muchas compras por su gracia Vuelva pronto Maxito vamos Cámara ¡Qué mira yo no robé nada! No se preocupe señora Permítame Listo ya puede avanzar Gracias Maxito vamos Vamos a la casa ¡Oh ya va a caer! Me temo que tendré que revisarte niño ¿Por qué a mi mamá no la revisó? Sí pero ella está bien buena Oh gracias Ajá Quería decirte sin pagar esto niño Maxito eso no está bien Haz tu culpa Nunca me quedé comprar mi chocolate Ajá Y también robó un arma Ay eso no lo robé mío 3312 Tenemos un 3312 Robo al supermercado a mano armada No es de verdad Es de juguete Es de juguete Así a ver dispárame ¿Qué cajo? Toma el dinero por favor No me mates No yo no quiero A mamá coger ¡Oh! ¡Es la última vez que te traigo el super! ¡Je je je je! ¿Quién es ella? A la chica nueva Es una perra maldita No hables así de mi princesa Estás sentada a mi lugar Estúpida Es que me hablas Tú eres nueva aquí Ahora todos serán mis perras Ok Bro Bro no te vayas Quédate acá Es hermosa No bro Quédate Ya ha llegado el trabajo Y teno hambre Mi reina Preparé esta cena para usted ¿Y lavaste la ropa Y limpiaste la casa? Sí mi amor Ya hice todo Muy bien ¿Por qué me pegas mi amor? Porque eres mi perra Sí Soy tu perra Más fuerte ¿Eres mi perra? Sí Soy tu perra ¡Maxito! Deja de bofetear a tu amigo Bueno Ahora hazme un masaje en los pies pesas Sí mi amada Esto es agradable Tienes pies de vieja ¡Cállate y sigue! Aprobé con 10 sin estudiar nada Genial eres muy listo Yo también aprobé con un 10 Y tampoco estudié nada Miren Esto es un 1 Es porque se borró el 0 También voy a adoptar un gato Yo me compré un león ¿Quieren verlo? Eso es un gato Claro que no Mira Muéstrale cómo hace el leoncito Como te hacía Ya tengo mi licencia Conocí Maldito gato Yo también tengo licencia Y tengo un Ferrari Ajá También voy a hacerme cantante Estoy haciendo una canción Marboni me pidió una colaboración Pero me... Ay acá... También empecé a drogarme Yo también todos los días Emma hice un tatuaje en las nalgas Ey yo también me tatué en la canavera aquí en la nalga Y también le robé a una anciana Yo le robé a tres ancianas Así te quería agarrar Mamá Ey qué estás tomando Ah coca Mi huevo en tu boca Ey ey ¡Imbécil! El sobrino que tienes en la mano Eh... Ah... Pues un mando Pues por atrás te la mando Ey no ¡Eres mi tío! ¿Por qué todos me trolean? Porque es un idiota Pero yo te puedo ayudar ¿Me enseñarás a hacer un maxito? Maxito solo hay uno Pero lo intenta eh Lección número uno Un maxito siempre cumple con lo que dice Siempre cumplir con lo que digo ¿Qué más? ¿Qué tienes ahí? Ah... ¿Un papel? Mi huevo por toda tu piel Jejeje Lección número dos Nunca confiar en nadie Ni siquiera en ti Especialmente en mí Ok Ahí viene ese maldito Hasta tu momento Ey bro Estoy buscando la casa número 13 Dijo 13 Ahora Mientras más te la mamó Más te creces ¡Ja ja! Ay no así no era Cayota ¿Cuál era la lección número uno? ¿Siempre cumplir con lo que digo? Ahora tienes que cumplir ¡No! La empresa está en quiebra No tenemos ni un solo centavo El dinero que me dieron mis padres se acabó Y la nevera está vacía Solo nos queda una opción No Ni se te ocurra Tendremos que pedirle dinero a Maxito ¡Claro que no! No podemos pedirle dinero a nuestro hijo Si conoces otra forma Pues dímela Pues podemos Eh... Está bien Pero tú hablarás con él Jejeje Ah... Hijo ¿Podemos entrar? Claro que así pasan Con tu madre nos preguntábamos si... Lo que tu padre quiere decir es que... Quieren dinerito ¿verdad? Sí Pero fue idea de tu madre ¡Oh! ¡Cobarde! Está bueno Ah... Oh claro Ey no chupese el dinero que tiene microbios Mamá Es aparte de la obra que estoy practicando para la escuela No me importa Ahora danos el dinero Te lo devolveré en cuanto pueda Siempre hice lo mismo de un cameo ¡De vuelve! ¿Alguien puede decirme de qué color es la naranja? ¡Maxito! ¿Mi clase es muy aburrida para ti? Sí Porque con estas enseñanzas nunca seremos millonarios El dinero no hace la felicidad Y apobreza tampoco Usted es pobre y es un infeliz Yo no soy pobre ni infeliz Ay por favor Ayer lo vi llorando mientras empujaba su auto porque no tenía gasolina Ok enséñanos como ser millonarios Ok Que levante la mano que quiera ser millonario Todos síganme y iremos a conseguir nuestras metas Dios no me pagan lo suficiente Y así es como se cocina una buena meta Cuando hablaste de cumplir nuestras metas Creí que hablabas de metas de la vida No de cocinar sustancias ilegales ¿Qué es esto Breaking Bad? Lo interés es un paracrase viejo infeliz Ahora aprenderemos a transportarla y a venderla en dólares Ah caray dólares si me interesa Y mañana aprenderemos a cultivar sarahoyas llenas de coca Maxito ven a mi oficina No moleste directora Extrañaba la escuela Maxito volviste Cama que volví si yo nunca me fui Pero te suspendieron por un mes Sí pero tengo cámaras por todo el colegio Eso es ilegal Y legal es lo que hace la maestra de música ¿Qué hace? Y iremos a hablar con ella Te lo cuento en el camino Estamos fuera de aquí Maxito Yo sé que usted se está dando besitos con uno de sus alumnos Tú no sabes nada Pero mi pregunta es ¿Por qué con él y no conmigo? Oh eso no Ok lo admito Usted irá a prisión por besar a un niño Sí irá a prisión luego de besarme a mí Está hija que no pajeo ¿Por qué no? Porque ningún maestro o maestra puede tocar a un alumno Escapa Nadie se escapa de Maxito Sí, te volverán a suspender Que sea la última vez que me haces pasar tanta vergüenza Adelante de tus maestras Ahora vete a tu cuarto Ey, 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 ven aquí ¿Y ahora qué hiciste? Mi único delito es ser un gran artista La maestra nos dijo que compongamos una canción Y que luego la cantemos en la reunión de padres Y eso fue lo que hice ¿Una canción? No creo que sea para tanto, cariño Dile eso a la directora que lo suspendió en mes Y a todos los padres que escucharon esta atrocidad A ver, a ver, hijo ¿Me la puedes cantar? Anda, enséñasela ¿Qué? ¿Que te la muestres? Que sí, que me la muestres Está bueno, ahí te va Voy a la pista, huecho Mi nombre es Masito Y tengo un papá Que lo tengo chiquitito Mi mamá le pone cuernos Y el boludo ni se inmuta Es más, hasta parece que lo disfruta Esta escuela es una mierda La maestra no da libre Fuma hierba y no convía La hija, la maestra Me la chingo en la salida Y a mis compañeras Les pego una sacudilla De este colegio Yo me desvinculo Y espero que a la directora Le rompan el culo ¡Mata! ¡No puedo escuchar más! ¿Y tú qué opinas? Es una obra de arte La pereza es pecado De envidia también Si dijiste No, 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 no Anda a atenderme tu cama ¡Dale! Sí, mami, voy Justo en el momento Que estoy empezando a jugar Y acordate de poner Las costuras de las sábanas Para abajo Las costuras ¡Mami! ¿Qué? ¿De qué lado me dijiste Que pusieras las costuras De las sábanas? Yo no te vuelvo a repetir Lávate bien los oídos Vieja doc ¿Qué dijiste? Yo no vuelvo a repetir Lávate bien los oídos Y me lo daba ¡Sí! Mi amor Arreglate que quiero llevarte a comer hoy ¿En serio, gordi? ¡Ay, qué lindo! Yo me alisto rapidito Dale, mi amor Te espero en cinco minutos Voy a estar afuera, ¿vale? ¡Ay, qué emoción! Amor, te falta mucho Hoy vamos a preparar Maruchan con mariscos Necesitamos preparar El caldito de camarón Partimos tomates verdes En figuras cuadriculíneas Ponemos una estufa en el sartén Un poquito de aceite Sofreímos los tomates Cebollita Chile y guajillo Lo metemos con todo y pepita Pero sin el palito Dos amos de dientes Y le metemos una revolcada Le ponemos un chorrito de agua Tapamos con una tapa Y esperamos hasta que se reduzca Ponemos el hollón Donde haremos el caldo en la estufa Ponemos un chorrito de aceite de oliva Sofreímos las papas Los metemos hacia adentro Zanahoria Un poquito de apio Una ramita de tomillo Sal en grano Molida de pimienta Y hacemos la conjugación Ya que lo tengamos de esta manera Lo pasamos a una licuadora Y licuamos por dos días Con un colador Embrocamos el recadito Le agregamos otro chorrito de agua Una vez hirviendo Colocamos unas ramitas de cilantro Y una ramita de apazote Y ahora si Vienen los camarones Mezclamos para que se conozcan todos Los tapamos Y esperamos cinco minutos Necesitamos una marucha La destapamos de manera delicada Destapamos Le ponemos el caldito a la marucha Tapamos y dejamos de esperar cinco minutos Emplatamos Ponemos el tazón maruchero Destapamos la marucha Dejamos caer la marucha en el tazón Le ponemos más caldito Camarones Le ponemos cebollita Cilantrito Chilito jalapeño Chilito habanero Unas gotitas de limón Probamos Probamos Deli Te tienes que comer donde caiga la pelota A la una A las dos A las tres Me toca A la una A las dos Y a las tres Uy se fue Dame otra No Martu Las reglas dicen que te tenés que comer lo que caiga en la pelota Pero si se fue de la mesa No vale No no Mirá donde cayó Me corté el pelo Y cuestión Tengo acá el pelo que me cortó Le dije al peluqueo Envolvemelo que me lo llevo Así que nada Acá lo tengo Y me voy a hacer Una barba Para eso necesitamos Una cinta Unas tijeras Y droga Esto es cloro para la pelota No se haga ni idea Agarramos un poco de cinta Lo que pasa es que siempre me cuesta Está mal diseñado Agarramos cinta Y con la cinta vamos a ir Agarrando los pelos Bueno ahí más o menos se está quedando La concha de la Momento de probarla A ver como me quedará una barba ¡Feliz Navidad! Boludo no es joda No es joda O sea Que sexy que estoy Que bien vos eh Que bien eh Que vida la tuya A vos te parece? Mirá loca Dale hagamos pase Tomá Ahí va Tomá Ahí va Ahí va Eh Tirala tranqui boluda Dale tomá Uh amiga ¿Estás bien? Sí estoy bien Estoy bien Sos pilotudo Me pegaste Hola Abu ¿Cómo andás? Bueno nada Te quería contar que en el colegio Me dieron una tarea Que tengo que hablar de vos Así que te quería Preguntar si me podés mandar un audio Hablando de tu familia De tus amigos De tus estudios De tus papás O sea De todo Cómo fue tu vida Así lo escribo Dale Gracias Abu Te quiero Sabes una cosa Me chupan huevo Todo Una abeja Ay esa es una abeja Ay una abejita Es una abejita Chico Tranqui No se muevan Porque si no No se siente atacada Ay me picó Yo tengo la de uno Y la de siete Ay mira una abejita Atrapémosla No le hagas nada No le hagas nada Sabes que polinizan Todo el mundo Ahí está de mierda Ay ya Ay amiga ¿Qué pasó? Ay amiga Se me durmieron las piernas Ay 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 Yo te ayudo Yo te ayudo Dale 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 Que me duele Ahí va ahí va Ah listo listo Gracias 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 Gracias